Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Gachos blancos contra Toluca FC. Horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la Liga MX. Los gallos blancos del Querétaro hacen los honores en el Estadio Corregidora ante los Diablos Rojos del Toluca en actividad de la jornada 7 del clausura 2022 de la Liga MX. Partido que arrancará en punto de las 21 horas, hora centro, y podrá seguirlo a través de las señales de Fox Sports. De la mano de Hernán Cristante, el ex entrenador de Toluca, Gachos blancos, ha mejorado en cuanto a resultados y juego. Con el argentino llevan 4 puntos en 2 juegos, el doble de lo que hizo Leo Ramos en los anteriores 4 partidos de la llegada de Cristante. Los escarlatas fueron goleados por Cruz Azul en el Nemesio 10 por 1-4. Después de esa dura derrota, no les queda más que recoger lo poquísimo bueno que se pueda rescatar de aquel juego y seguir trabajando para mejorar. Posibles alineaciones Querétaro, Washington Aguirre, Omar Mendoza, Maximiliano Perk, Enzo Martínez, Bexiel Hernández, Jefferson Montero, Kevin Escamilla, Jorge Hernández, Pablo Barrera, Ángel Sepúlveda y José Enrique Angulo, Toluca, Luis García, Carlos Guzmán, Óscar Banegas, Aret Ortega, Diego, Claudio Baeza, Jordan Sierra, Daniel Álvarez, Leonardo Fernández, Alexis Canelo y Camilo San Beso.